Esta temporada con el boom de los juegos fantasy llegaron los castigos y en este vídeo vamos a reaccionar a los mejores Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, en el día de hoy vamos a reaccionar a los mejores castigos fantasy de la comunidad Vivan los castigos fantasy, los ratos que a mi me han dado, tirado en el sofá, viendo Reels Instagram, viendo Shorts de Youtube, viéndome vídeos en TikTok Me han dado la vida, me han dado la vida y como me han dado tanto la vida, como me han dado tanta felicidad, os vengo a proponer un reto Si este vídeo llega a 2000 likes voy a hacer un concurso de castigos fantasy para reaccionar en este canal y que valoremos cuál es el mejor castigo fantasy elaborado ¿Cuándo lo podremos realizar? En el siguiente parón por selecciones que será en noviembre Este vídeo llega a 2000 likes y para el siguiente parón montamos un torneo de castigos fantasy donde el ganador por supuesto recibirá su premio Para ser los más auténticos posibles, los 20 castigos yo no los he visto ¿Quién los ha seleccionado? Alba, así que en comentarios si hay alguno que sea un desastre Yo no lo he elegido, yo no lo he elegido Y si veis alguno de menos es porque en Youtube ha saltado el copyright Como veis aquí tenemos el listado de los 20, yo no he visto ninguno y vamos con el primero No, 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 no Yo quería imaginar que no había ninguna autoridad en clase Como no lo había visto le pongo un 7, un 7, un 7 No, 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 no No, 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 no He visto gente disfrazada pero no en clase No, no Este es peor que el otro Este es peor que el otro El otro te pueden echar de clase, aquí tienes que estar haciendo Le ponemos un 8,5 O sea, creo que podemos ver mucha gloria He visto un mucho nivel muy alto, eso está bien Pero podemos ver mejores El miau El miau es el mejor castigo fantasy De verdad, los vídeos que me he encontrado Los vídeos que me he encontrado De, para mi es el gatito Para mi es el gatito Si, hemos visto el gatito Hemos visto el gatito Para mi esto es un día Para mi esto es un día Pellegrini, por qué no metiste a Fornals titular Esto es lo mejor Esto es lo mejor 35 puntos hizo la criatura jornada 6 Dios Es el mejor castigo fantasy del universo Este es el mejor castigo fantasy del universo Insuperable Y es el tercer vídeo Y yo esto no sé si lo tenéis viendo Porque aquí con el copyright no lo sé Joyo Este es de los más Este es de los más Bueno, yo de este le pongo Le pongo un 6 Un 6 Al final la vergüenza la tiene que tener Pero el castigo lo hace de espalda El castigo lo hace de espalda Nah, nah Pero es bueno, es bueno 22 puntos hizo la criatura Me encanta con los términos, eh El animalico Ahí, pobre tico, pobre tico Vamos a ver con el Vamos con el siguiente Por esa carita Por esa carita A mí esto me gusta más que el anterior Yo esto ya Le tengo que meter Le tengo que meter Le voy a llegar al 7 Le voy a llegar al 7 La verdad Me gusta, me gusta Porque tienes que dar la cara Tienes que dar el baile Tienes que al final currártelo Es un buen castigo Es un buen castigo Está bien, está bien Yo no sé si esto Repito, habrá alguno que a lo mejor no veis Por el tema del copyright Pero bueno Me ha gustado, me ha gustado Imitando un poquito a Robert Odovandowski Cierto, cierto Pero el máster Le gusta la corrupción No hagáis trampas En los fantasy De verdad Yo he vivido una situación ahora En las carreras Que alguien ha entrado Con una cuenta secundaria Destroza a la liga Y yo quiero Ser un poco el gatito Pero en la cara De alguno de vosotros Vale Este lo había visto O sea Yo creo que este seguramente Sea muy repetido Pero este me ha molado mucho Algún 8 Un 8 ¿Cómo me vas sin portero? Criaturita O sea De verdad El término criaturita Lo estoy disfrutando mucho Es un 8 Es un 8 Además has tenido que poner El careto Te has tenido que aprender La coreografía Los deditos es un plus De hecho creo que es un 8,5 Creo que hay que subir la nota Es un 8,5 Porque el del gatito Me gusta mucho Pero este es top Este es top Este es muy top Voy a parar esto un poco Porque no se si esto Lo vamos a poder llegar A ver entero O sea Viendo los tiempos De hecho me ha saltado aquí Bueno, bueno, bueno Yo no se si esto Lo vamos a poder ver o no Porque es muy largo Es muy largo Yo creo que no O sea A nivel de copy Cuidado Brutal O sea, escúchame Para 20 puntitos socios Cómo baila, eh Escúchame Yo le compro fantasías A las caderas, eh Escúchame Aquí regatito fantasy, eh O sea, aquí Brian Zaragoza No le tiene miedo a nadie Me ha gustado bastante Yo a este le pongo un 9 O sea, por la actitud que le pone No puedo enseñarlo entero Porque repito Creo que a lo mejor A lo mejor no tiene copyright Pero es que no me quiero Ya hemos amontado mucho viéndolo Tengo que decir Como mucho YouTube me da 15 segundos Yo no sé hasta qué punto Nos pasamos o no aquí Pero me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Siguiente que me tiran el vídeo Es verdad que este Es muy vergüenza ajena Este es muy vergüenza ajena Esto es pasarlo mal en público Pero na, na, na Aquí le doy un cinquito Hemos visto cosas más crueles Y tiene 100.000 likes Nada, nada, nada Yo este lo siento Este le pongo un 5 Por la vergüenza ajena Quizás 5 y medio Nada, 5 y medio 5 y medio Nada, nada 21 puntitos para la criatura Más ese podía ser peor Por cierto, nunca veáis Los compartidos de Castigo Fantasy Por favor, no lo hagáis nunca Top 5 razones para salir conmigo Hizo 26 puntos Esto es brutal Estos para mí son los mejores O sea, aquí tienes que sacar tú Tu propio ingenio absolutamente Nada de bailecitos Tienes que copiar absolutamente todo Pero apréndetelo Castigo Fantasy de la jornada 8 Top tremendo Yo quiero ser tu pareja Yo asumo Bueno, no Porque seguramente entré en la cárcel La verdad Viendo la edad un poco del chaval Entraría en la cárcel a lo mejor Pero está guapo el vídeo Está guapo, está guapo Martillazo en el ano Martillazo en el ano ¡Hombre! El martillazo en el ano faltaba Claro que sí Martillazo en el ano Jornada 3, eh Madre mía Que lo de martillazo en el ano Onda que no lo he visto a veces Top también Pero yo creo que es porque me gusta el audio Mucho, la verdad Un sólido 7 Un sólido 7 Un sólido 7 Un sólido 7 Muy buen giro, eh Muy buen giro Me gusta, eh Pero un sólido 7 Un sólido 7 Sí, 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 sí Alba me conoce mucho Es que me ha visto ver vídeos del gatito Vídeos del gatito Madre de Dios Los del vídeo del gatito Que yo me habré zampado Madre mía Yo os digo una cosa Yo he intentado Que mi liga de amigos Hagan castigo fantasy Porque yo quiero ver a alguno Haciendo el gatito El baile del gatito Dios Qué locura Esto es God Esto es God Esto es God Es 10 10 absoluto 10 rotundo Este sí que lo he visto Esto sí que lo he visto, tío Las cejas no, por favor Eso sí que no Esto sí que es un castigo O sea, esto O sea, esto Me parece peor Mirad Bailar Subir un vídeo Eh Hacerlo del gatito Eh Ir con Vestirte de alguna forma Pero que te rapen el pelo Y que encima te pongan a lo Ronaldo Esto Esto para mí es 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 top de castigo O sea, esto sí que son penitencias absolutas Espero que esté el vídeo que estoy esperando Realmente Porque esto sí que es una matrícula de honor No lo voy a decir porque No lo voy a decir Pero Hay un vídeo que es matrícula de honor Por encima del gatito Y esto Esto es otro sólido 10 O sea, esto sí que es un cástigo de verdad No los bailecitos y tal Esto es pasarse Esto para mí es una liga En la que entiendo Que si yo te digo Venta fantasy de tu De tu icono Me pegas un puñetazo Yo te entiendo Yo te entiendo Dios Pero es que además Se pensaba que jugabas Fútbolsar Escúchame una cosa Ya está bien, ¿no? ¡Oh! Ese girito Ese girito Eso es un toque, ¿eh? Eso es God, ¿eh? Eso es God 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 Mira, mira, mira Eso es God Eso es God Eso es God Este es el mejor Este es el mejor Bajo los anteriores a 975 Este es el día Este es el God Este es el God del gatito ¡Una, dos, tres! No, 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 no La violencia Ya verás tú Al final me tiran el vídeo Me van a tirar el vídeo por algo Yo lo tengo clarísimo Esto seguramente dentro de... Yo, si este vídeo lo estoy viendo Es porque YouTube todavía no me lo ha tirado Pido disculpas A todo el mundo Pero vais a quedar sin carrascos fantasías A ver, viendo cosas Me parece más grave lo de raparte Me parece más grave Esto está God Esto está gracioso Le pongo otro sólido 10 Es castigo físico Tengo que poner un sólido 10 Pero dentro de esta subnormalidad Yo no la veo mal del todo Es que luego hay otras que es que... Dios Esto es God Esto son unas risas Esto son unas risas Lo que pasa es que te diría Que no sé hasta qué punto Si esto es castigo fantasía o no Porque luego como ponen San Jordi y tal Bueno, no sé Pero God, God Sí, bueno, yo creo que sí God, 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 God Lo he sacado Lo he sacado al palo God, 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 God God Muy buena imitación Esto es otro sólido 8,5 Pero... Y te diría que le voy a subir al 9 O sea, que tú convenzas a tu pareja De que te toca hacer un castigo fantasy Que lo vas a tener que subir a internet Y que de repente esté tu pareja Con la bandera de España De Drash God Esto es un 9 Esto es un 9 sólido Esto es un 9 muy sólido Porque siempre está... Siempre está arriba España Siempre arriba España Si en tu liga no has hecho lo del gatito Si en tu liga no has hecho lo del gatito Es para mí O sea, tú quieres ganar el premio Si hacemos los castigos fantasy Hazme un baile de gatito No, hombre, no Busco originalidad Pero los gatitos Alba Alba se está pasando con los gatitos Creo que se queda bastante claro Que me gustan los gatitos Voy a dejarte el toto como Mozart Relamido Le gusta mi... Este sí lo he visto Mi carita Me la cuido Para la iglesia esto es indebido Porque no vivimos juntos No estoy casado contigo Es muy mona Cuando se lo meto Hace la del pato A ver A ver el equipo 21 puntos Te mereces esto y más Te mereces esto Y que de repente Te hubieran tirado por un cubo de basura La verdad Yo lo reconozco 21 puntos Es jornada 8 Hombre, a ver La verdad que tiene mérito Que en tu equipo Vaya con Aspiricueta Que se sabía que estaba lesionado A ver El castigo me parece poco Por el equipo te pongo Es que Viendo el castigo Viendo el... O sea El castigo está bien Pero... Pero la puntuación es un desastre Un 6 Te merecías más castigo Con esos 21 puntos ¿Otra vez esta leyenda? Es lo mismo Calma, calma, calma No me vayan a tirar aquí el vídeo Por cuidado, eh No es el mismo... No es la misma leyenda que antes No es el mismo del... Del novio Si no Me parecen dos personas clavadas Eh... Otra puta leyenda Eh... Genio 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 Ocho y medio Genio Es un genio este tío Es un genio Castigo fantasy por multicuenta Me parece poco lo que te están haciendo, amigo A ver Lo que puedo hacer literalmente Es quitar a lo mejor el sonido Sí Sí Lo que pasa es que creo que suena aquí un poco por altavoz En plan A ver Sí, aquí lo estoy Sí, sí Sufre, sufre Sufre, sufre Sufre Sí Me parece poco que estés haciendo esto Me parece poco Multicuentas Os merecíais más El... El... Stop, eh Stop Tengo que admitir que de un ocho y medio esto no puede bajar Pero... Te merecías más por una multicuenta Te merecías más por una multicuenta No tengo ningún tipo de duda Te merecías más Y acabamos aquí Acabamos aquí con este Y no está Pues vamos a por el mejor castigo fantasy de todos Señoras y señores Para acabar este vídeo no podíamos irnos Sin el mejor castigo fantasy de la historia Esto es got Esto es got Esto es got Esto es got Pero es un got que da que, de verdad Insuperable 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 O sea, esto es literalmente insuperable O sea, insuperable 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 Esto no lo puede superar nadie Por favor, no superéis esto O sea, yo quiero hacer algo gracioso Con bailecitos Con memes Está bien Pero no os tiréis de un puto balcón, animales Por favor, no hagáis esto Sí que es verdad que es gracioso Por como se toma en la reacción Y demás Pero aquí sí que un poquito yo De como Como un poquito señor con cabeza Por favor, no hagáis esto Yo esperaba que estuviera este castigo Porque para mí esto es una Una obra de arte Pero es una obra de arte Porque todos sabemos que sale bien Y se lo toma como se lo toma Pero podría haber pasado algo más grave Por favor Los castigos fantasy Rapada bien Rapada bien Pero esto no lo hagáis Por favor Por favor Por favor Y hasta aquí chicos Mi reaccionando A los mejores castigos fantasy Hasta la fecha ¿Por qué? Porque puede haber una segunda parte Podemos convertir esto En una sección Depende de vosotros Depende si este vídeo llega a 2000 likes Y A ver Podéis perder una jornada Podéis ser humillados Aparecer en el canal Pero oye Podéis optar a un premio Que Merecerá la pena Aseguro Que merecerá la pena Si evidentemente Los castigos son vuestros Porque eso es lo que quiero Que los castigos sean vuestros Originales Eso sí Por favor Que nadie se me tire de un balcón Porque Quiero hacer muchos castigos fantasy No quiero decir Que seáis ventas fantasy obligatorias No, no, no No quiero eso Como mucho dudosos Pero no ventas obligatorias Por favor No os quiero recomendar Como ventas fantasy obligatorias Dicho queda Gente Espero que os haya gustado el contenido Espero que os lo hayáis pasado bien Dejadme en comentarios Que os parece esta sección Y Darle apoyo Para que tengamos segunda parte Un besazo a todos Y animad a vuestra comunidad A hacer castigos fantasy Que así Nos divertimos todos En redes sociales Hay que ver El lado humorístico Al apartado fantasy Esto es un acto social Siempre os lo he dicho Y con este tipo de cosas Se demuestran Pero con cuidado Gente Con cuidado Ahora sí Con mucho cuidado Chicos Gracias por el apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!